Lo que más duele es cuando uno tiene algo y lo pierde, la sensación de pérdida, de no tener nada, pudiendo tenerlo. Además había mucha violencia también por allí, entonces todo eso hizo que mi mamá y mi papá tomaran la decisión de salir. Nunca pensábamos que pudiéramos tener una restitución, entonces como un sueño, en realidad, por fin. Y valió la pena esperar el tiempo del proceso. La verdad que es un sentimiento muy grande y agradecimiento a nuestros padres y a mis hermanos, que ellos han luchado mucho hasta que se dio esta oportunidad de poder recuperar lo que se perdió en nuestro tiempo, que fue mucho esfuerzo de nuestros padres por dejarnos algo. La verdad que sí, dejarnos muy bonito. Colombia, potencia de la vida.